Fumando marihuana en la sala o el patio, haciendo canciones pa' los de mi barrio Estilo libre, siempre humilde, sonando fuerte, como una tilde Bien decidido, este es mi sonido, así me gusta que ande sonando mi ruido Entre las calles, entre los locos, entre los barrios, fumando porros De esquina a esquina, de lado a lado, en Apodaca, bien atizado Así la vivo, bien positivo, no me arrepiento, tengo motivos Para estar delante del micro y decir, como el hip hop me cautivo en un click Y así, es que trato de pasarla disfrutando, todo lo que viene pero que se va volando Se aleja como el humo al consumirse aquel cigarro, y solo lo que queda es el recuerdo de aquel rato Por eso que trato, 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 pasármela bien, lo demás sale sobrando Mirar con envidia te ciega, varias puertas te la cierra Te deja encerrado en tu mundo, te crees más chingón que uno La fama no te hace más verga, repite pa' que te lo aprendas Escucha mi letra y mira, esto no es moda, es mi vida Estilo callejero que no pasa de moda ¿Sabe por qué? Porque no es una moda Estilo noventero que no pasa de moda ¿Sabe por qué? Porque no es una moda Estilo callejero que no pasa de moda ¿Sabe por qué? Porque no es una moda Estilo noventero que no pasa de moda ¿Sabe por qué? Porque no es una moda Se hizo mi vida, andaré en la movida, de aquí pa' allá, y sin medida, ya estuvo bueno, de esos grupillos pata, que se creen mejores porque agarraron fama, muchos ni son reales, suenan iguales, siempre respetado pero yo digo que chale, vamos a enseñarle a la gente otro jale, vamos a enseñarle a esos putos modales, paso estoy yo, y vine hoy, para mostrarles lo mío señor, hip hop en escena, lunder es la crema, soy independiente, nadie me frena, nadie me apaga, nadie me pisa, creen que me ganan, pero me dan risa, en la competencia es lo que más me motiva, por eso que me entreno para andar bien arriba, lo sigo teniendo en la mira, más fuerte a cada día, estilo de calle y malía, en estos lados me inspira, humo del bueno se aspira, mi música loco respiran, La droga pura que pide el b-boy, el grafer y el dj sobre la acción La droga pura que pide el b-boy, el grafer y el dj sobre la acción Estilo callejero que no pasa de moda, ¿sabe por qué? Porque no es una moda Estilo noventero que no pasa de moda ¿Sabe por qué? Porque no es una moda Estilo callejero que no pasa de moda ¿Sabe por qué? Porque no es una moda Estilo noventero que no pasa de moda ¿Sabe por qué? Porque no es una moda 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 Gracias por ver el video.